¿Estás malito? ¿Te van a poner un pi y vas a llorar? ¿No? ¿Por qué no vas a llorar? Porque no voy a llorar. ¿Pero por qué no lloras? ¿Tú eres muy fuerte? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Listo mi amor? ¿Te puedes acostar? Sí, pero él es muy fuerte. Mira, está muy fuerte. Está muy fuerte, mira, ven este. Vamos a ver al niño, bien fuerte. Aparte de fuerte es muy valiente. Es Spiderman. Solito se acomodo. Mira, Anita. Vamos a decir al niño que si aquí, aquí o aquí. ¿Dónde lo que hay? Aquí, aquí o aquí. En cualquier lado. ¿Ya fue? ¿Ya pasó? Muy bien. ¿Qué ves, mi amor? Muy bien, mi amor. ¡Ay, qué fuerte! ¡Ah, sí, qué suerte! Ya vemos que es muy fuerte. Muy bien. ¡Bravo, bravo! Solito se sube. Ellos no sepan. no creo que no lo sepa. No.